Mis amigos, muy buenos días, ¿cómo han estado? El día de hoy les voy a mostrar este control que me mandaron por parte de FunLab el cual es un control que tiene bastantes características con botones traseros pero lo más interesante es que tiene un diseño único tiene por la parte de adentro una retroiluminación completa en RGB con diferentes colores y también diferentes diseños tanto en color blanco cuando está apagado o que incluso si lo quieres tener en ese tipo de tono lo puedes utilizar pero también en color negro con otro tipo de diseños Mis amigos, muy buenos días, ¿cómo han estado? El día de hoy les voy a presentar este control que me mandaron mis amigos de FunLab el modelo en particular es el Farfly en este diseño que se asemeja mucho al estilo de Mario en color blanco porque también tienen diseños de controles blanco y negro pero el diseño interno con la retroiluminación va a variar muchísimo por lo cual tú puedes escoger el diseño que a ti más te agrade estos son unos controles pro que manejan pero también tienen diseños de Joy-Cons acoplados a la Nintendo Switch ya sea la clásica u OLED estos controles los puedes usar tanto en control separado o desmontado como conectados directamente a la Nintendo Switch va a estar en la descripción del video el enlace a la tienda oficial para que ustedes puedan encontrar todos los productos que manejan así como otros accesorios que también maneja la empresa de FunLab para que puedas personalizar y tener un mejor disfrute de tu videojuego en la Nintendo Switch en este caso este control tiene el color blanco con diseño de Mario y la retroiluminación está en toda la tapa frontal por la parte trasera tiene un agarre que si bien no es en goma está texturizado y esto evita que se pueda resbalar el control y también encontramos botones de acción y de configuración los botones traseros se pueden configurar bastante sencillo y que pienso yo que cualquier control hoy en día debería tener los gatillos traseros ya que yo me acostumbro muchísimo a utilizarlos no solamente para personalizar un botón que yo quiera en la mano derecha como por ejemplo el A, el B, el ZL yo lo puedo personalizar pero sobre todo en la mano izquierda tener el gatillo trasero siempre lo personalizo con el stick presionado esto es para evitarme yo que esté presionando el stick mientras tengo que correr o alguna acción que mayormente es para correr de esta forma lo puedo hacer en la parte trasera se me hace mucho más cómodo siento que me va mucho mejor tener este tipo de configuraciones y de cierta forma pienso que no se desgaza tanto el joystick que si bien eso puede ser idea mía lo que no es idea mía es que es mucho más cómodo tener gatillos traseros personalizables en cualquier control también tenemos 4 botones superiores y uno central el botón central nos va a servir para activar la función de turbo que tiene 3 velocidades de turbo una que se puede conocer como 3 disparos, 5 y 12 disparos el turbo lo activas sencillo, únicamente lo dejas presionando y al mismo tiempo que lo presionas aprietas el botón que tú quieres que tenga esta función de turbo y si quieres cambiar en esos 3 modos bueno vas apretando el botón de T mientras aprietas otra vez la misma tecla para que se quede en esa función ¿de qué te sirve? bueno en ciertos videojuegos te va a ayudar a tener pues mayor agilidad en temas de pelea como Smash puedes dejar apretando el botón y en vez de que tú tengas que andar apretando para que haga algún golpe este quedaría en automático golpeándose si bien una función que yo no suelo utilizar porque siento que pierde un poquito la experiencia de juego la dificultad está la función quien lo quiere utilizar o puede hacer algunas combinaciones con ese tipo de turbo lo puede realizar pero también tenemos otros 4 botones 2 en la parte inferior que son los que nos van a personalizar el botón trasero de acción y configurarlo también es muy sencillo únicamente dejamos presionado el botón que en el caso de la mano derecha sería el MR dejamos presionado el MR y apretamos la tecla que queremos configurar a la paleta trasera o al gatillo trasero una vez hecho esto queda configurado y no hay que hacerlo nuevamente ya una vez que apretemos el gatillo trasero estaría configurado con el botón que nosotros hemos seleccionado y los botones superiores uno es para aumentar o disminuir la vibración que tiene el control que por cierto es una vibración bastante buena muy fuerte pero lo bueno es que ustedes pueden configurarlo en los niveles que tiene me parece que son 3 niveles de vibración y del lado contrario está el botón que va a dar lo interesante de este control que es la retroiluminación tiene 7 colores diferentes de LED interno para la retroiluminación y estos se van a ver bastante bien siempre y cuando no estén al lado de una ventana como en mi caso porque realmente aquí se pierde por completo casi el diseño de LED pero bueno esto es normal si le da el sol directamente no se va a notar pero tiene 7 colores y la función de apagado la forma en la cual lo vas a conectar es mediante bluetooth también lo puedes hacer mediante cable y la carga va a ser por el cable directamente hacia el dock y la batida interna es de 950 miliamperios a mi lo que realmente me estuvo durando son 9 a 10 horas supongo que eso también va a depender un poco si tienes o no encendido todo el tiempo el RGB de la luz interior y también el nivel de vibración que tú puedes modificar si bien el control es bastante ergonómico también tiene un buen peso yo hubiera pensado que este control no iba a tener nada de peso y siempre está el dicho de que a lo mejor los controles no por su peso tengan que ver con una mejor calidad pero en mi experiencia cuando hay controles que no pesan prácticamente nada que se siente que es únicamente plástico no siempre resulta ser lo mejor a largo plazo en este caso este control tiene un buen peso tiene un muy buen material los sticks funcionan muy bien si bien no son de efecto hall o al menos no mencionan que son de efecto hall realmente no se sienten nada mal son muy precisos y la zona muerta es muy muy baja los gatillos traseros si bien no tienen un gran recorrido y son de función de click se sienten muy bien no se sienten tan pequeños en ese recorrido que pudiera tener por ejemplo los Joy-Cons originales y el agarre que por la parte trasera si bien no tienen puñadura de goma esa textura que tienen lo hace mucho más confortable al momento de tener que agarrar el control es bastante grande este control va perfecto para los que tienen manos grandes no está tan exagerado en el tamaño pero siento que el tamaño es bastante bueno por la parte superior tiene una cruceta o en forma de D-pad que tú puedes cambiarlo si no te gustara el D-pad que en mi caso creo que lo mejor es utilizarlo de esta forma con un D-pad que por cierto esta cruceta es de las mejores que yo he probado no es para nada dura se cliquea bastante bien utilizando la forma de D-pad va mucho mejor pero si no te gusta tú lo puedes reemplazar por la cruceta tradicional que también viene incluido únicamente lo retiras a presión y colocas la cruceta tradicional esto ya va a ser a gusto de cada quien y no solamente funciona en Nintendo también puedes conectarlo a PC a Mac o a Android o a la Steam Deck en mi caso lo conecté también a la Steam Deck y funciona muy bien aunque bueno principalmente está diseñado o pensado para que pueda funcionar en la Nintendo Switch que es lo más importante porque bien este control puede entrar en otros dispositivos pero controles hechos únicamente para computadoras o Steam Deck no van a funcionar en la Nintendo Switch en la descripción del video va a estar la página oficial de FunLab para que puedan encontrar todos los controles con los diseños que manejan pero también otros accesorios como por ejemplo este que también mandaron que es un portacartuchos que está bastante bonito tiene un muy buen diseño al estilo de Mario en color amarillo más bien es un color mostaza pero a mi me gusta muchísimo porque combina mucho con todo el diseño que yo suelo hacer en los banners del canal o en ciertas cosas que tengo en color amarillo esto va perfecto y por la parte interna te pueden almacenar tanto cartuchos de Nintendo Switch como tarjetas micro SD está forrado en una especie de silicona no es goma creo que es silicona pero es bastante suave no aprieta los cartuchos o más bien los sostiene lo suficiente para que no se lleguen a caer y sacarlos son bastante sencillos y por cierto esto les puedo yo confirmar que si aguanta una prueba de caída porque cuando lo estaba utilizando y andaba haciendo algunas tomas que ya después dejé de grabar se me cayó y no sufrió ningún tipo de daño no se me movieron los cartuchos por lo cual tiene aprobación de el golpe de caída que bueno esto fue un accidente que me pasó no lo pienso replicar pero si se me cayó entonces aguanta bastante bien y la forma en la cual se cierra es mediante un pequeño imán se siente de buena calidad un buen diseño tienen mucho más en la página pero les repito todos los diseños que manejan así como los accesorios van a estar en la descripción de este video en enlace para que puedan realizar ustedes el pedido de lo que más les guste y en la experiencia de uso con este control la verdad es que no tengo ninguna queja creo que es un excelente control por el precio que están manejando las características que tiene el tipo de botones los gatillos el deep pad es buenísimo la retroiluminación también es bastante buena y si me tuviera que poner un poquito quisquilloso con lo que me gusta prácticamente que me ponga muy exquisito en pedirle algo a este control sería que a lo mejor pudiera tener un poco más de brillo en el tema de la retroiluminación que si bien no se ve nada mal de hecho se ve bastante bien pero por si tienes el setup está sentado y te da la luz contra luz por ejemplo en mi caso ahorita con el ventanal que por ejemplo tengo el sol bastante bravo en este tiempo pues no se aprecia realmente la retroiluminación pero realmente se ve bastante bien los gatillos el deep pad es buenísimo creo que es un deep pad que me puedo mencionar que es bastante similar a como lo tendría un control de serie para Xbox es un muy muy buen deep pad la carga rinde bastante bien tiene también la función de despertar la Nintendo Switch esto es que si está suspendida apretas únicamente el botón de home y se va a encender no pierde la conexión aunque se te descarga el control va a seguir con la conexión a la Nintendo Switch esto si si tú quieres cambiar la conexión entre Nintendo Switch o Steam Deck si que se puede llegar a perder en mi caso o en una ocasión raramente no se pierde la conexión en otro si que se pierde la conexión y para conectarlo es únicamente apretando el botón de home esto va a hacer que se configure para conectarse a una Nintendo Switch de manera muy sencilla y fuera de eso yo creo que este control es perfecto el precio que estás manejando es buenísimo los diseños me gustaron bastante la retroiluminación lo hace realmente un control único y sobre todo si eres como yo que juega mayormente en las noches créeme que tienes una muy buena experiencia de juego tener un control retroiluminado con un diseño que a ti te guste y poder cambiar todo el frontal de color lo hace que se vea y que se sienta una experiencia de juego bastante agradable y bueno amigos hasta aquí dejamos este video va a estar en la descripción el enlace a la tienda oficial de Funla para que ustedes puedan adquirir los accesorios que más les gusten con el diseño que más les guste ya sean los controles o con un case protector para los cartuchos de Nintendo Switch que por cierto me gustó bastante se ve bastante bien pero bueno amigos me despido hasta aquí dejamos este video si te gustó regalame un like porque me apoyas demasiado suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video y seas parte de la familia que estamos usando aquí en YouTube y nos vamos a ver en el siguiente video pasen abuelitos amigos un saludo chao chao chao